Información nos convoca hacia la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña. Este fin de semana se realizó el primer foro regional del Partido SER encabezado por el Intendente de la Ciudad de Resistencia, Gustavo Martínez. Gustavo a todos que es nuestro líder en esta agrupación. Estamos todos presentes siempre porque sabemos que la actitud que tiene Gustavo hacia mejorar la gestión de cada municipio, en este caso de Villángela, siempre hemos trabajado juntos, de siete años juntos, elaborando ideas, programando cosas para un Chaco cada día mejor, una municipalidad mejor en todos los aspectos. Y él ha sido una persona muy abierta, muy explicativa y aparte con la experiencia que él tiene nos ha ayudado mucho a nosotros mismos en la gestión de Villángela. Porque nosotros escuchamos ideas, las propuestas y las ideas creo que son fundamentales en cualquier gestión. y escuchamos ideas y también estamos propuestos al cambio que necesita la actividad política en general. Veníamos haciendo un trabajo territorial desde toda la provincia, en todas las localidades. A mí me tocó la localidad de la zona norte, más conocida por el Impenetrable. Son siete localidades que pudieron también aportar los vecinos y vecinas de cada localidad el aporte muy importante que es lo que nosotros representamos, este espacio, y que podamos escuchar todas las voces. En este caso nosotros los talleres de desarrollo local que hicimos en todas las localidades apuntaban en eso. La verdad que para nosotros es muy importante porque aquí mismo en Presidencia Roquesa Peña, hace un par de meses atrás, manifestamos nuestra voluntad de construir una alternativa en el Chaco para que el año que viene podamos ser protagonistas de la elección de gobernador. Nosotros queremos tener una propuesta que también pueda competir y que los chaqueños puedan tener una opción más para esta provincia en todo lo que hace al desarrollo de políticas públicas, de modelo de provincia, de desarrollo humano, social, educativo, cultural y económico, que es lo que necesita el Chaco. Con la particularidad de que este espacio político tiene la integración de dirigentes de todos los partidos políticos. Muchos dirigentes del justicialismo, del cual provenimos con muchos años de militancia, pero muchos dirigentes de otros partidos como el Partido Unir, el Partido Nacionalista, el Frente Renovador, Unidad Ciudadana, Ciudadanos a Gobernar, el Partido Integración, muchos dirigentes de distintos pueblos del radicalismo que también forman parte de este espacio, muchos dirigentes sociales del sistema educativo, del sistema sanitario, muchos representantes de salud y de educación, que es muy importante. Y para nosotros es muy importante que la política, como título principal, la política tiene que volver a escuchar a la gente.